¿Cuál creo que es nuestra tarea? Pero sobre todo de todos los compañeros que pudieron saltar esa grieta que existe realmente. No existen 20 modelos de país. Hay dos modelos de país claramente identificados. Uno es el nuestro, en el cual queremos que se distribuya la riqueza. Para eso tenés que tocar privilegios. Y obviamente que va a haber gente enojada. Y ahí arranca nuestra tarea. No nos tenemos que enojar con todos los que nos putean y los que no nos quieren. Tenemos que tratar de hablar. Tenemos que tratar de explicarles. Tenemos que tratar de decirles que no tenemos nada contra el que tiene dos coches. Y que si podemos vamos a hacer que tenga tres. Lo que le tenemos que explicar es que hay gente que todavía no tiene ninguno. Es que hay gente que todavía no tiene trabajo. Y que todavía hay pibes que no la vieron y la están mirando de afuera. Y esa es una tarea de la militancia de hoy. Chicos y chicas. Todos arrancamos pintando paredes, haciendo veredas, pintando escuelas, repartiendo chupetines. Está bien que lo hagamos. No está mal. Pero también está bien que vayamos a hablar con todos y cada uno de los vecinos que todavía están afuera. Que vayamos a contarles que existe un futuro. Y un futuro diferente. Que es trabajando, militando y haciendo patria por los demás. Que es contándole dónde estábamos hace diez años y dónde estamos ahora. Que es pudiendo tenderle una mano al que todavía está afuera y lo ve desde afuera del alambrado. Porque no nos tenemos que engrupir. Todavía hay gente afuera. Por suerte son menos. Por suerte son menos. Pero no nos tenemos que olvidar de esos pocos que todavía están afuera y están excluidos. Yo no voy a venir acá ni a ustedes que son compañeros, ni a decirle al resto de la ciudadanía de las heras que todo el mundo dice que la inseguridad es el problema más importante. Yo también creo que lo es. Pero yo no voy a ir a decirle lo que dice el Focus Group. Que voy a ser el gobernador Rambo. Que voy a venir con metralladoras y que voy a matar delincuentes. Para nada. Nosotros los peronistas tenemos bien claro que la única manera de combatir la inseguridad es con igualdad. Porque si hay gente que no tiene absolutamente nada, y esa es la mayoría, van a tener que vivir unos pocos con mucho, pero encerrados atrás de la reja por un montón de gente que va a apetecer lo que tienen esos pocos. Y este país siempre fue de pocos con mucho y de mucha gente afuera con muy poco. Silenciaba durante años cuando los pobres no tenían la posibilidad de quejarse porque no les daban ni un micrófono y mucho menos los dejaban sentarse en un canal de televisión a decir que no tenían trabajo. Cortaban calles y quemaban ruedas. Y siempre, siempre decían que era un grupo de negros que lo único que quería era vivir de arriba. Miren, desde la SACONI queríamos nosotros 25.000 plan jefas y jefas. Y todos decían que esa gente no quería trabajar y quería vivir de arriba, que había que darle una pala y una carretilla. Vino la cooperativa de Argentina Trabaja y apenas 3.000. ¿Dónde está el resto? Trabajando en alguno de los 12 parques industriales porque demostraron que cuando le das la pala, cuando le das la carretilla, cuando lo capacitas y sobre todo cuando le das un salario digno y no lo tratas con un animal, la gente quiere trabajar y está dispuesta a crecer en este mundo. Pero claro, ¿cómo no le vamos a molestar la Asignación Universal por Hijo? Porque a partir de la Asignación Universal, si querés que te limpien tu casa, vas a tener que pagar más que la Asignación Universal por Hijo. Y hay mucha gente que cree que ese es un trabajo les sirvienta para personas de segunda o de tercera clase, como si el país se decidiera que el ciudadano les sirviera que el ciudadano les sirviera.